¡Hola chicos! ¿Cómo están? Disculpen mi cara, mis pelos, estoy hecha un desastre completo Pero ustedes han visto peores fachas de mí ¿Cómo están? Yo destruida madre, yo destruida, ¿para qué te voy a mentir? Les voy a contar rápidamente por qué he desaparecido de redes sociales Mi hija mayor cumplió años, ayer cumplió seis añitos, que por cierto yo comencé las redes sociales estando embarazada No, justo cuando me embaracé, algo así Y ya son seis años que cumplió justamente ayer Pero ayer terminamos en la emergencia Fuimos a celebrar su cumpleaños en la playa Ella ama los delfines, no tuvimos ayer la oportunidad de ver uno Pero ella iba con esa ilusión de que ella no quería regalo, ella no quería nada Ella lo único que quería era ver un delfín Entonces nada, nos fuimos a Galveston, que es básicamente el Golfo de México Ahí no hay mucha probabilidad de ver ni tiburones, yo creo que más que delfines Y nada, nos fuimos para allá, todo bien, estuvo con sus primitos Pero desde que veníamos en el carro, ella me decía Mamá, como que me molesta Pero claro, estaba toda bañada en arena O sea, jugaron con arena, se metieron en la playa, jugaron y demás Y recuerdo que mi cuñada le empieza a sobar el ojito así Para que se le saliera Ella se duerme ya en el carro porque la avenida estuvo bien complicada, mucho tráfico De ida son como hora y media Y de regreso estuvimos prácticamente 3, 4 horas devolviéndonos En fin, cuando llegamos acá en la casa Que ya le quito la ropa, que la voy a meter a bañar Ella, o sea, le veo el ojo Después que ya bajamos todo, mami, ya vamos a bañarte Cuando le veo el ojo, lo tenías rojo Y me dice, mami, me duele mucho el ojo Y yo, mami, pero qué te pasó Cuando yo la acerco, que la voy a llevar donde mí Le abro el ojo Y tiene una piedra blanca justo acá Entonces le dije Vamos a echarte como solución de ojos Vamos a humedecerte el ojo Ustedes saben, con los hisopos, de eso de los oídos, suavemente La cosa no se movía O sea, ella volteaba derecha, izquierda Y la pepita para allí y para acá Claro Ahí como que mantuve la calma Yo soy muy nerviosa Yo soy muy nerviosa Pero mantuve la calma Y mi mamá sube al segundo piso con la abuelita Y mi mamá intenta también de hacer lo mismo Pero nada, o sea, no se quitaba Le dábamos con un trapito o algo Y con el miedo de que se le fuese a rayar o a dañar algo Porque uno lo primero que hace, mi amor Y el amigo Google Que como que las recomendaciones me gustaban Pero sin embargo eran un poquito alertantes, ¿sabes? Porque me mandaban que si tenía algo ahí incrustado Que lo que tenía que hacer era tapárselo con un algodoncito Y que no tuviese como movimiento, ¿no? Pero yo dije no Como que no sé Y luego de eso empezamos a ver otras cosas ahí en internet Para 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 humedecérselo Y ver si lo podíamos comprar en la farmacia Yo tengo un grupo con los vecinos Y le dije, ¿será que esto será una emergencia o no es una emergencia? O sea, tiene un cuerpo extraño en su ojo Le rajuña al abrir y cerrar Eran ya Eran ya las 10 de la noche Era ya tarde Esperó hasta mañana y la llevó a un oftalmólogo O si es una emergencia Ella le molestaba Pero no No tenía tanto dolor Pero sí lo tenía rojo irritado Ya cuando O sea, hubo un momento en que yo me estresé tanto Que yo dije, ay, ¿no sabes qué? Yo voy a agarrar a mi muchacha y me la voy a llevar a emergencia Y que mi emergencia me digan Si lo atienden aquí O que si yo preferiblemente me voy a la casa Y me voy a un oftalmólogo al día siguiente Llevo a ella emergencia Y con Ashley Ella bañada, ya todo Normalmente aquí las emergencias Yo cada vez que tengo una emergencia La llevo al Texas Children Que es uno de los hospitales Uno de los mejores para niños Y sabía que ese era como el lugar perfecto para llevarla Y que me dijeran si necesitaba dejarla O sea, nos teníamos que quedar O si tenía que ir a un oftalmólogo Pero el problema de esa emergencia Es que las espera Cada vez que he estado ahí Son aproximadamente Lo mínimo mínimo que tarden en atenderte Son unas tres horas Y lo máximo que yo he estado ahí Son unas seis horas Solo de espera para que te atiendan Ese es el problema de Del Ya está en mí Del Texas Children No, obviamente que las emergencias de ambulancia Y demás pasan por detrás y ya Pero ese tipo de cosas Como los bebés que vomitan Que tienen mucha tos Que no han Tienen cinco días sin hacer pupú Esas han sido las cosas Por las cuales yo llevaba a las niñas Y me dijeron que la espera Estaba aproximadamente de tres horas Que para mí era lo normal Pero me terminaron atendiendo a las cuatro horas Cuando yo llego ahí y pregunto Que si me la van a atender O la tengo que llevar a un oftalmólogo Me dicen que No, que si la tengo que dejar O sea que la doctora me va a decir Pero que no es con un oftalmólogo Sino que si es en emergencia Porque es un cuerpo extraño Que tiene en su cuerpo Entonces que obviamente si Ya hubo un momento en que O sea ya eran las diez de la noche Diez, once, doce Una A la una Le toman como sus signos vitales Nos pasan a un cuarto Y ella estaba dormida Cuando pasamos al cuarto Lo que hice fue cargarla Ponerle una sábana La acosté Y durmió Y a las dos Y quince aproximadamente Nos atendieron Yashley estaba súper dormida Pero en esa dormida Le abren un poquito el ojo Y le colocan algo para dormirle Como el área Como para que no le doliera Y antes de eso Le habían dado una medicina Para el dolor Porque la doctora dijo Que si le tiene que estar doliendo Para los que ustedes vean Mi amor Íbamos a la playa A disfrutar Y se le metió No sé Una arena Una piedra en el ojo No sé De la arena esa Que se le mete en la cabeza Bueno en el ojo Pero no se le quedó ahí Sino que se le incrustó En el ojo De esas cositas chiquiticas Ay no Entonces cuando estamos ahí Le duermen en el ojo Le echan como un líquido verde No Otra Un líquido transparente El verde fue después Un líquido transparente Le duerme en el ojito Y Ashley se empieza a mover Claro Ahí la despertamos Y le decimos Mami aquí están los doctores No sé qué más Y ella me pregunta ¿Tú crees que tu hija Se quede tranquila? Y cuando veo Trae como cinco inyecciones Una cosa loca Trae como cinco inyecciones Grandes Pero tenían como solución Como agua Y trae como una agujita No era una aguja Aguja Sino que era Como esas de sacar espinillas Pero chirriquitica No era puntica de aguja Sino como redondita Y yo Ay Dios mío ¿Qué le van a hacer a la niña aquí? Entonces ella me dice ¿Tú crees que tu hija Se quede tranquila? Y yo le digo La verdad No creo Pero vamos a intentarlo Ella Ella le dice a Ashley Mírame de frente Le tapan un ojo Mírame de frente Y cuando intenta acercárselo Ashley de una vez voltea Entonces Me dijeron No La solución va a ser amarrarla Agárreme O sea Imagínate tú Que te digan Que te van a amarrar a tu hija Yo le dije No hay como otra solución Entonces me dijo Vamos a hacer algo Vamos a enrollarla Como un taquito Buscaron como unas sábanas Verdes Como un taquito Y ¿Será que yo la puedo compartir? No Por acá todavía no se pueden compartir imágenes Pero si no les ponía la foto La envolvieron Como un taco Con los brazos Entonces ella no tenía movilidad Llamaron a tres enfermeras más Más la doctora Para que la agarrara Entonces cuando Están ahí La otra le tapa el ojo Y veo que le acercan La O sea me dice Lo que me dice O sea Ay no sé Es que yo estaba tan nerviosa Lo que me dice Vamos a tratar de sacársela a nosotros Si es un poco delicado Lo que vamos a hacer Pero vamos a intentarlo Esperemos que ella se Se porte bien Y ahí le empezaron a hablar a Ashley Ay tengo algo No Le empezaron a hablar a Ashley Que mami Tranquila Te vamos a hacer algo Que no te va a doler Ya recuerden Que tenía la gótica Que le había dormido el ojo Le cierran este Y cuando yo veo Que eso se lo acercan Así al ojo Como la pullita Y que ella no se podía mover La doctora le decía Mírame a mí Mírame Mírame Claro me imagino Que tenía la mirada borrosa Mírame No cierres el ojo No cierres el ojo Y eso sí fue Como de una Le metieron la agujita Esa redondita Y se lo sacaron de una vez Y yo Ah De una vez salió La piedrita esa Sí la tenía incrustada Por más que tú O sea Superficialmente No la podías mover Estoy aquí en el patio Y están las niñas Y todo Chicas Y luego de eso Le echan un líquido verde Porque De una Se le infectó el ojo Se le infectó Y necesitaban revisar Si le había Hecho algo En la córnea Bueno No sé Yo no sé Estos nombres Pero yo sé que Le pusieron un líquido verde Y ellos necesitaban revisar Si se le había rayado el ojo O no sé qué cosa Le colocaron el líquido verde Y le pusieron una luz Ultravioleta Y se veía justamente Donde tenía la piedra Como un circulito blanco Y dijo que sí Que la teníamos que llevar Al oftalmólogo Entonces Mañana Me toca cita Con el oftalmólogo Si ustedes han tenido Un caso parecido O algo así Que o sea No sé Si eso se regenera No sé O sea No me dijeron más nada Solo me dijeron Tienes que llevarla Al oftalmólogo Entonces nada Mañana voy a eso Ahorita Allí está con antibióticos En su ojo Obviamente Llegué aquí a la casa Como a las 3 y pico En la mañana Mientras me entregaban El récipe La hoja De alta Y no sé qué cosa Allí no voy a la escuela Todavía está en la escuela Y mañana Tenemos que ir Al oftalmólogo A ver Ella Yo le he preguntado Porque la doctora me dice Pregúntale si ve borroso Cómo está su vista Y yo he estado Todo el día Hoy preguntándole Cómo ve Y me dice Qué bien O sea Que no ve borroso Ni nada Por el estilo Pero sin embargo Estoy revisándola Colocándole Es una crema Dentro del ojo Le mandaron a poner Claro La crema Como que se disuelve Se vuelve muy líquida Se ha dejado poner Todas sus cremas Entonces nada Veremos a ver Qué pasa mañana Ay yo estaba Tan mortificada Por estar haciendo Ticto Y no poner Cuidado a sus hijas Ay no señora Yo ahorita No tengo tiempo Tiempo como Para hablar O discutir Con usted La cariño Ten fe Los niños Son fuertes Y sanos Espero que se mejore Gracias a Dios Ella Ella está bien Me ha dicho Que no ve borroso Pero mañana Hay que llevarlo A un oftalmólogo A ver qué tal Y si me preocupo Como que eso Que se le vio En la luz Ultravioleta Ahora Hay obviamente Que en emergencia No me dijeron Como que no Puede ser tal cosa Si no tienes Que un oftalmólogo Y él te va a explicar Todo Pero no sé Si es como La herida No tengo Ni la menor idea Así que Mi hijo se le incrustó Un pedacito De madera Y lo tuvieron Que dormir Por completo Imagínate Gracias a Dios La mía Se lo dejó sacar Es horrible Cuando pasamos Por eso Cuando hijo Cuídalo mucho Amiga Claro que sí Pobre chiquita Cualquiera pasa Son accidentes Que pasan con los niños Quizás cuando se metió A la playa O cuando estaba Haciendo un castillo O sea No sé en qué momento Se lo metió en el ojo Aparte que Cuando se quejó Era cuando ya veníamos En camino Mientras estuvo en la playa Nada Ni señales Así que Mañana les estaré avisando Cómo va todo Por eso He estado como Como loca Y un poquito Desaparecida Por acá Pero Mañana Con el favor de Dios Tendremos buenas noticias Y les seguiré contando Nos vemos ¿Quieres saludar? ¿No? Ok Amy no quiere saludar Así que Nos vemos ahora chicas Chao